Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y en este Steam Nets Fest. Pues hay muchos demos, demasiados demos para probar. Hay tantos que yo creo que a nadie va a poder llegarlos a probar todos. Y sé que muchas páginas recomiendan los más esperados, los de empresas AAA y todo. Pero sabemos que siempre hay que valorar también el trabajo de los desarrolladores indie, que especialmente en nuestros países de Latinoamérica, ya que pues somos una comunidad que consume muchos videojuegos. Y me puse a buscar qué juegos de Colombia estaban saliendo para este Steam Nets Fest y no sé por qué, pero no encontré ninguno, no sé si no supe buscar. Me tocó por Twitter buscar como las tendencias de la gente misma que estaban diciendo jueguen mi juego, jueguen mi esto. Y encontré solo este. Se llama Save 2020, sería así, o Save 2020 o Save 2020. Sé que este juego es desarrollado por una empresa que se llama Alman Games, pero no sé de cuántas personas es, no encontré mucha información. Sé que es de Colombia porque en dos páginas donde busqué decía Colombia y Bogotá, Colombia. En Twitter les dice Colombia, entonces por descarte pues coloco que Colombia y va a pasar como videojuego colombiano. ¿Qué descripción hay sobre Alman Games? Tampoco encontré mucha información. Y sobre el juego sé que es un Run and Gun. Sí, entonces pues vamos a jugarlo porque la idea es probarlo. Y estoy ansioso, también espero poder probar otros videojuegos también latinoamericanos de este Steam Nets Fest. Presiona Enter o pausa para saltar. Marzo 18 del 2020. Ese no fue día el que todos nos confinaron. O sea, todos nos mandaron para las casitas. Bueno, es de noche. ¿Aullan los perros? No sé quiénes aullan. Hay una fogata en el bosque de pinos. Lo más probable es que sea un bosque bogotano. Uy, hijo de pucha. ¿Que eso no hay un zombi o qué? Sí, sí, sí. Allá en el fondo hay algo. No sé tampoco desde cuándo llevan trabajando en este proyecto. Pero creo que desde el mismo 2020. Así que... Y si es una sola persona, pues tiene lógica porque es mucho tiempo. Uy, un venado. Zombies. Bueno, ¿qué? ¿Cómo le disparo? Ok. Arquero. Algo no está bien. Necesito encontrar... No sé qué significa esa palabra. Está haciendo que la gente se convierta en zombis y monstruos. Ey, arquero. Pon atención. Sí. Uy, hijo de pucha. ¿Cómo es eso? Presiona ID para moverte. Bueno, yo aquí lo estoy haciendo con el control. Presiona espacio para saltar. S para... S para crunch. Presiona J para fuego medio y alto. Bueno, eso sí ya lo sé. Y presiona WJ para tiro vertical. Si tú quieres usar el gamepad, revisa pausa y ayuda. Ok. Para saber cuáles serían los botones, ¿no? Sí, porque acá no tengo claridad de qué botones puedo usar. Bueno, sé que con un gatillo corre. Con el otro no hace nada. Con ese tampoco. Con Y no hace nada. Solo dispara con los otros que... Ah, ahí, por ejemplo, disparé. Ah, bueno, ahí disparé hacia arriba. Con el mismo de... No, pues no hay más botones. Pero vamos a revisar el menú. Help. Keyboard. Gamepad. Movimiento. Jump. Crunch. Ok. Sprint. Pausa. Fuego medio. Fuego alto. Fuego vertical. Y habilidad. Pero habilidad no me han dado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo bueno es que... Al parecer las flechas son infinitas, ¿no? Dice... Dice... Dice que ellos me van a atacar si me ven, ¿no? Uy, se necesitan tres flechas. No se le puede recoger nada. Bueno. ¿Y esto qué? ¿Puedo saltar sobre esto? No. Pensé que podía... Ah, esto era para pasar por debajo. ¡Qué chévere! Muy interesante. Muy ingenioso. ¡Ay, ay, ay, ay! Uy, son tres flechas que les tengo que pegar. Bueno. ¿Qué puedo ir diciendo? El juego tiene un estilo pixelar. Obviamente, ya lo están notando. No obstante, hay diferentes como... ¡Uy! No, no, no. Y ese bicho se parece a esos de Call of Cúchulo. Tienen ese... Esa que es a... Esa forma que siempre se han planteado esos personajes. Bueno, tiene tres, seis, siete como espacios de vida. Ah, bueno. Decía que era un pixelar. Está interesante. Aunque obviamente veo... ¡Uy! No, espero que se quede atrapado. Veo, por ejemplo, que el pixelar del fondo es más grande que el de los detalles de más adelante. Incluso el personaje destaca más. ¡Uy! No, pero ahí como uno salta, está difícil la parte del salto. Bueno, ahí me dio una poción. Excelente. Bueno, mueras el zombie. Ah, esto sí fue madre del rayo láser. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me van a matar! Ah, bueno, mire que a los zombies también les hace daño las hierbas estas. No, pero ahí ya me jodió. No, ya me jodió otra vez. No, ya me jodió otra vez. No, ya me jodió otra vez. Esperen. Aquí al parecer se pueden... Esperen, a ver. Por acá veo que se movían las matas cuando yo saltaba. ¡Ay! Miren, yo me puedo usar los árboles para impulsarme. Me da mi presión. O él salta así de alto. No. No. Los árboles lo ayudan como a saltar más alto. Miren. O será un bug. Bueno, no importa. Ahí vamos evaluando cosas del juego. Siento que hay unos aspectos gráficos muy bien elaborados. Pero ahí siento que hay otros que faltan pulir. No sé. El arquero, por ejemplo, está muy bien bonito, bien planteado. Pero siento que no está tan pulido. Y, por ejemplo, si uno compara el arquero con los zombies, también se ven muy diferentes. ¿Y aquí qué? Ah, tenía que golpearle con la flecha al árbol. ¡Uy! Se me cayó encima. ¡Pucha! ¡Ay! Por fin una poción. Mira, por ejemplo, con este árbol si no puedo hacer lo que ahorita hice con el otro árbol. De saltar alto. ¡Uy! Lo bueno es que las pociones curan harto. ¡Ah! Miren. Bueno, hay cosas que sí tienen lógica aquí. Las matas con espinas no solo me hacen daño a mí, le hacen daño a los zombies. Y las rocas también los detienen. ¡Uy! Bueno, al menos ya me les he los patrones a estos tontos. Necesitan como cuatro tiros. Y los zombies necesitan solo... Bueno, este se mató. Ah, pero la verdad es que yo puedo correr. O sea, que corriendo y saltando sí puedo... Bueno, perdón. Podía superar la barrera de espinas. ¡Ay! Puedo matar... No, ese conejo está herido. ¿Es un conejo zombie o lo maté? ¿Puedo recogerle algo? ¿Qué fue lo que botó ahí? No, se murió. O sea, los conejos... ¿Yo puedo matarlos? Sí. ¡Ay, hijo de puerca! Y a los... ¡Ah! Y a los venados también. Pero no les puedo quitar nada. No recojo algún material ni nada, ¿cierto? Uy, acá hay un man excursificado. ¡Uy! Se prendió fuego. No, no me diga que es algún jefe. Ah, no. ¿Y esto qué? Ay, llegué a... ¿Esto qué es? ¿Una persona? Ah, con traje de... ¿De soldado? Arquero. Ey, ¿quién eres tú? Caballero del caos. Bien. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos estando aquí? Algo así. Yo soy el caballero del caos. Mmm... Para que te enteres. No sé cómo se interpretaría esa frase. Tú no puedes entrar a las cuevas. Vuelve al lugar de donde viniste. Yo puedo... Yo no puedo hacer esto. Yo necesito pasar... Sin importar qué. Algo así. Mi orden es que no... Permita que nadie entre a la cueva. Así que... Uy, se va a enfrentar a mí. Prepárate para morir. No, no, no. Sí es como el primer jefe. Ese sí es el verdadero primer jefe. No. Ah, mire el hijo de madre como tiene estrategia tan buena. Uy. Uy. Uy, pero está bueno echarle ojo a los patrones. Está muy bueno. Oiga, pues, le digo que de todas formas la idea del juego está muy chévere. Y todo lo que plantean aquí está muy chévere. Que requiere una pulidita gráfica de pronto. Aunque aún así ya es un juego que vale la pena. Obviamente, de todas formas, no sé cuántas personas están trabajando en él. Uno entiende todo el trabajo que implica este proceso. ¡Guau! Se convirtió... ¡Guau! ¡No! ¡Uy! Recuperó más vida. ¡No! Ahora saca... Saca llamas. ¡No! ¡Uy! Me hizo daño. ¡No! ¡Ja, ja! Le bailó. Mire cómo... ¡Uy! ¡Uy! Pero ya no le hago el mismo daño. ¡Uy! Ahora sí me hizo daño a mí. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Estoy que... ¡Estoy que... ¡Me muero! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! He estado un poquito. Por favor, por favor, no. ¡No! ¡No! ¡Está un poquito! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Por favor, no sean tramposos! ¡No! ¡Uy, no! Yo me vi morir ahí. No sabía que este man se iba a convertir en un guerrero más poderoso. Eso sí estuvo muy bueno. ¿Esto es como qué? ¿Como una escena de la pelea? Pero no veo qué está pasando. Todo está oscuro. ¡Uy! Muy buen jefe. O sea, yo dije... ¡Ah! Ya lo vencí. Y cuando ya está poquito se vuelve severo... Severo monstruo. Bueno, severo jefe. O sea, más grande, ¿no? Me la puso difícil porque ustedes vieron que con un poquito... Un par de horas después. A ver, a ver. Finalmente. Este juego me hace pensar en algunos jueguitos así como con este estilo de... De arte. Muy indie. Muy... Muy de años de trabajo. De alguien que está haciendo casi todo el trabajo en un juego. Y me hace pensar en muchos juegos muy populares con este estilo. Así gráfico. Pitzelar. Con diferentes tonalidades así como combinaditas. Esto... Con personajes diferentes. Como digamos, diferente en su diseño, ¿no? Es a lo que me refiero. Bueno, dice que con triángulo entro a la tienda. Ah, ¿puedo comprar cosas? A ver. Que con cuatro mil puedo comprar una habilidad que es para curarme. O puedo subir stats del personaje. Uy, ¿qué hago? Dice, vida. Con poca vida, usa esta habilidad para ganar un gran porcentaje de salud. No, pues comprémosla. Y subámosle al personaje... Daño. Y velocidad... Ah, no. Acá está Demole 1. Y listo. Ya. Mejoró. Ya somos unos cracks. Por ejemplo, si mantengo oprimido, él no dispara. Tengo que yo mismo dar el botón para que él dispare y valga la pena. Uy, ¿qué hice? ¿Cargando? Ah, tan chévere esa escena de él arriba del... No, muy bueno el guerrero para ser el jefe inicial. Muy bueno. Me imagino que los demás también tendrán ciertos niveles así de dificultad, pero interesantes. Finalmente. Las cuevas de la montaña. Necesito pasar a través de las cuevas, así que yo podré... Así podré encontrar... Sí, la ciudad. O llegar a la ciudad. Bueno, use L para activar la habilidad. A ver, L. Ahí estoy haciendo... Ah, L, o sea, oprimiendo el... No. ¿Con cuál de los botones del control se activaría la habilidad? ¿O será que es por lo que tengo toda la vida? Ah, sí. Ni siquiera con el... Con el del computador puedo, porque es que tengo toda la vida. Uy, ¿y el agua qué me hace? ¿Es mala o es buena? Ah, no. Ah, pero aquí él pasa por encima del agua. Bueno, asumiendo que esto en verdad no es tan hondo, sino en verdad es bajito. Es como un charquito, ¿sí ven? Solo que desde una perspectiva diferente pareciera es que fuera un laguito. Pero no, aquí lo que quisieron hacer fue darle profundidad. Como si en verdad fuera un charquito. O bueno, o un pase de agua, sí, pero muy pequeño, muy... ¿Saben qué? Por ejemplo, el diseño de las cubas me parece... Uy, miren cómo se desliza solo. Me parece incluso mejor que el diseño del primer nivel. O sea, el diseño del bosque. Miren. Siento que tiene como más vida. Y que está más equilibrado los tamaños de las cosas y todo. ¡Uy, uy! ¡No! ¡No! ¿Y este gusano qué? ¡No, no! Bueno, ese se muere con tres de vida, pero ¿y el otro? Pero sí, ese bicho salió de otro lado, ¿no? Bueno, esto todavía lo sigo matando con cuatro. Así que mi daño no es que haya aumentado mucho. Uy, no, estos son muy rápidos. Y también están cuatro de daño. Bueno, vamos a curarlos. Ah, sí, sí, sirve la habilidad. Y ahí se va cargando con el tiempo. Me gusta, me gusta eso. ¿Qué es esto? ¿Una pista? Solo un signo de admiración. Miren cómo se desliza. ¡Uh! Debe ser que estas cosas están babosas. ¡Muere, zombie! ¡Muere! ¡Muere, zombie! ¡Muere! Y hay uno arriba. ¿Ese fuego qué? ¿Es malo o es bueno? ¿Será que se vuelve a prender? Ah, son obstáculos. Ok, me gusta. Miren, por ejemplo, esos obstáculos y los colores utilizados aquí, maravillosos. Este nivel me está gustando mucho. Los colores, los colores también me gustan porque incluso el personaje que es verdecito resalta sobre ese fondo. Me encanta. Esto es algo. Para mí que eso es algo. Eso que está allá. No lo alcanzo a tocar a ver. Ah, no. No, pensé que era algo. Resaltaba bastante. ¡No! Ah, bicho y porquería. Muérese. Golpean duro. Alcanzan a quitar uno y un puchito. ¡Uy! Pero es que nacen de la tierra los hijuepuercas. Y son muy rápidos. No me dan tiempo ni de saltar, ni de escapar, ni de nada. Son... Nacen de... Esos nacen de acá. De estos bulbos. Y esto, esto cosa con cara, con rostro, ¿qué? Por ejemplo, estos bulbitos, con esos bichos, ¿no? ¿No? ¡Uy! ¡Uy! Esta vez sí me calculó dónde iba. ¡Muere! ¡No, no, no! No pueden saltar. Vamos a intentar matar el otro, el que está allá arriba. Ahí le estamos casando. Listo. Y ahora sí más fácil matar este. ¡Eso! Es difícil. Tiene buenos enemigos. Acá hay un bicho malo. Acá hay uno que van a hacer. Ahí van a hacer, ahí van a hacer. Lo casca uno. Y el bicho lo casca y después lo persigue. Pero el tiempo de golpe es lento. Porque solo le pega uno una vez, mientras uno le alcanza a pegar casi cuatro veces para que se muera. Voy a recargar aquí para curar mi vida, porque siento que lo que se viene pronto sea difícil. Listo, vámonos. Uy, otro bicho quemado acá. Bueno, esto es... ¡Ah! Ok. Los lugares aquí donde se encienden o se queman estos cuerpos son puntos de guardado. Uy, uy. ¿Qué pasa aquí? ¿Otro jefe? No me jodan. ¡No! ¡Uy! Esto sí es muy diferente a lo que estoy acostumbrado. ¡No! ¡No! Es que el daño que hace esto es tremendo. No, es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puedo matar a ese bicho? Tengo que también... Ah, ya por fin. No, pero yo no creo que lo haya matado. Solo se desapareció por un momento. No sé, no me... De nuevo ese signo de admiración, pero no me dicen nada. Es como si me advertieran de algo, pero... Da igual. Por acá van a ser... ¡Ay! Flechas. ¿Qué es esto? ¿Pero por qué me dan flechas y al igual no hay flechas? Ah, no, sí. Flecha fuerte de hierro. Una flecha muy poderosa, capaz de... ¿Dice que me equipo? Ah, miren. Solo que las poderosas tienen... Si están por cantidad. Y las normales, pues son infinitas. Ah, miren. Ahora sí empiezan a tener sentido las mecánicas del juego. Yo decía, si fueran infinitas las flechas, no... Bueno, pues entonces guardemos las duras para bichos duros, ¿no? Como el que ahorita nos enfrentamos. Uy, acá ahora lava. Esto sí es más poderoso. ¡Ay! ¡Qué hijo de puerca! Me equivoqué, botón. Es piches que el de curarme. Bueno, ¿y esto qué? Ahora entiendo la lógica, ¿no? El nombre de este juego es... Bueno, el tipo de juego es Run and Gun. Corre y dispara. Y si yo no uso el de correr, no tiene sentido. ¡Ay, mordido, este bicho, hijo de puerca! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¿Y cómo se supone que yo enfrente eso? No, espérenme, curo y corro. A ver, curémonos, corramos y vemos qué es lo que me está disparando. Porque si es algo robótico, ¿yo cómo lo voy a matar con flechas? ¡Péguele, péguele, 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 péguele. Sí, ¿no dispara? ¡Ay, no, mentira, sí! Sí dispara. Pero no, no le hago nada. No es mucho lo que le hago. ¡Uy! Ok, este es un tipo de enemigo que tocaría rotar con las flechas poderosas. Porque si vieron todas las flechas que tuve que enviarle para que cayera. Y es que no me deja pasar si yo no lo destruyo. O sea, es obligatorio destruir a este tipo de enemigos. Bueno, otro aspecto a destacar, la música. La música, por lo menos en el primer nivel, no estuve como muy pendiente de ella. Pero en este nivel está muy interesante. Está como acorde también al nivel. Es una música tensa, obviamente. Es un juego run and gone, pero tiene aspectos... No sé si llamarlo de terror. Pues no es terror, pero sí siento que le metieron algo de ese horror cósmico. Pues porque esos bichos que se parecen a los de Call of Cthulhu... ¡Ah! Sabía que algo iba a pasarme acá. Ok, otro aspecto a tener en cuenta. Estalactitas que caen del... Uy, hay algo acá. Ah, no. Otro fueguito de esos... Coloridos. Venga, ¿se el zombie pisa eso se quema? Sí, se queman. Ok. Es bueno saber y usar el entorno también. Eso me gusta. Que el entorno también... Afecte a los personajes secundarios. Ya sean malos o buenos. Me gusta eso. Me gustan estas cascaditas tan bonitas. Bueno, vamos, vamos. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué dijo? ¿Que yo no estaba pendiente? Acá hay un bicho, hijo de puerca. Listo. Venga, muébase. ¡Quémese! Ahí está. Para que no joga. Todavía no me acostumbré a correr y usar la habilidad. Siento que uso lo... Que uso mal el... El botón. Este es igual. Otro... Otro charquito con agüita, ¿no? ¡Ah! ¡Hue, puerca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Aquí... Desde aquí le alcanzo a pegar a este. Pero me preocupa ese el otro. Ahí le estoy pegando. Ahí le estoy pegando. ¿Sí le está pegando? ¿O no? Sí. Sí, sí. Es buena mantener la distancia. No. O a menos que sea un bug. Porque si no, entonces ahí hay otra cosita para explorar, ¿no? Otro punto de guardado. Curación. Pero estoy bien curado. Esto dice que, ¿qué? ¿Qué arriba? ¿Es una señal? ¿De que dispare arriba o qué? Uy, acá puedo saltar, hacer doble salto. Pero no entiendo. Solo otro punto de admiración. Como es una señal. Este sí es un texto. Dice, tú puedes encontrar los símbolos en las... ¿Qué, qué, qué, qué? Dice. Tú puedes encontrar los símbolos en los símbolos alrededor... Bueno, a través de la cueva. Selecciona los símbolos. ¿Cómo que selecciona los símbolos? Ah, los que vi. En el orden en que los vi. Fue pucha. A ver. Creo que el primero era un círculo. Después otro círculo, ¿no? Y después esta flecha para arriba. No, denegado. Entonces este debe ser un chulito. Entonces este debe ser... No, flecha arriba no era. ¿Calavera? Sí. Y eso me da apertura al este. Uy, increíble. Mire, tiene también acertijos y tienen que ver mucho con aspectos del entorno. Que yo ignoraba. Ahorita pensaba que eran señales, pero no entendía su importancia. Ay, jefe. Ese sí es jefe. Arquero. ¿Qué demonios es esto? ¿O será bueno? No. Esos ojos rojos no me dicen que sea tan bueno. Uy. No, no es bueno. No. Gran demonio. Bien. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No. ¿Qué tenemos aquí? Ok. ¿Qué tenemos aquí? Un humano puni. No sé qué significa puni. Ay, arquerito. Este sí se ve más peligroso. Creo que el guerrero hubiera sido mejor. Señor, yo no tengo comida mientras. Yo no he comido. Y tú te ves delicioso. Arquero. Yo no tengo tiempo para gastar hablando sobre comida contigo. Necesito pasar. No creo que me quieras dejar pasar. Gran demonio. Tú no te vas a ningún lado. Prepárate. No, 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 no. Por favor, no. Que sea algo chiquito. No, no quiero. No, si es un jefe. Miércoles. Esto me va a hacer pensar en los Dark Souls. Vamos. Ay, escucha. Uy, uy. ¿Qué está haciendo? Vamos a usar... No. Ah, esos cosas atraen. No. Él atrae con esos disparos. No. ¿Qué está haciendo? No, no. No entiendo, no entiendo, no entiendo algunas habilidades del man. Es que creo... Hay una... Estas bolas atraen, pero él también atrae. No. Bueno, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. No. Ya casi. Ay. Invocó, invocó un bicho de esos de ahorita. Mmm, ahí sí va a estar duro. No, me está atrayendo. ¿Qué estoy haciendo? Ah, me gasté la... ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Se está curando! ¡Se está curando! ¡No, se está curando! ¡No! ¡No! ¡Se está curando! ¡Malditos, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! ¿Qué jefe tan complicado? No esperaba que me saliera con eso. A ver si hago play again. Ok, puedo combatirlo. Nuevamente, ¿no? Tengo que volver a entrar... Abrir paso... Sí, me tengo que volver a abrir paso. Que intentemoslo de nuevo. Entonces. ¿Bola? No. ¿Chulito? ¡Ay! Y flecha hacia arriba. ¿Qué? ¿Cómo que no? Ah, no. No era chulito. Era calavera. Uf. Bueno. Yo sé que no voy a vencer a este jefe, pero voy a intentarlo un poquito más. A ver si soy un poco más estratégico con lo que hago. Porque soy un tonto. Bueno, vamos a pasar la conversación rápido. Que siento que eso sí también le falta. Poder pasarlas un poco más rápido. Porque obviamente los mensajes van saliendo uno por uno. Entonces hay que esperar a que vuelva, cargue y suba la imagen. Sería mejor que toda la conversación se diera aquí de una vez. En esta misma pantalla. Y solo le de continuar, pero de una vez cambia la conversación. Sin necesidad que salga otra pantallita. Pienso yo. O que la pantalla no tuviera que morarse subiendo y bajando. Sino de una. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va con High Jam. Bueno, esos rayos. Tengo que tener cuidado con esos rayos. Lo único que sé. Estos rayos negros. Esos rojos que lanza. Pues son rayos peligrosos. Esos rojos. Son peligrosos. Así que que ten en cuenta dónde los va a hacer nacer. Para sí mismo no tener problemas. Entonces a veces los hacen hacer donde uno está. Para que uno se quede incapacitado con daño. Ahí ya le estoy haciendo daño. Ahorita va a hacer crecer el bicho de ese hijo de madre. Ahí lo va a hacer crecer. Ahorita lo hace salir. Buster me dice you bastard. Ahí es donde me dice you bastard. Ah, es que las flechas de... No, no le hago nada de daño. Si lo dejo que se cure. Ya entendí cómo es la cosa. No. No, no, no. Pero tenía la curación. Ah, bueno. Última vez. Pero asumo que este es el jefe como de la final de la demo. Y no es difícil. Realmente no es difícil. Son como estos juegos donde requiere un patrón. Y realmente me parece muy chévere el juego. Pero no lo niego. Yo soy muy malo con estos juegos donde los jefes son así. A los dark souls. Pero pues obviamente uno con práctica y conociéndole los movimientos una y otra vez. Va haciéndole hasta que le gana. Hasta que le gana. Pero no, está muy chévere. Este nivel me gustó incluso más que el primero. Lo siento mucho más elaborado. Más pulidito. Está muy bonito la verdad. Yo sé que el juego es un demo. Y no sé cuándo se tiene planteado si es este año salir. Pero al igual al desarrollador mis felicitaciones. Para cuando lo saque. O a los desarrolladores. Que espero que les dé el tiempo para mejorar lo que necesiten mejorar. No lo que yo haya dicho. Yo solo doy mi opinión como jugador nada más. Pero esto en cuanto a gameplay realmente. Oye, se quedó aquí bogeado. En cuanto a gameplay. Les digo que tienen una propuesta muy buena. También acabo de descubrir algo. Las flechas de. Las flechas de. ¿De qué? De hierro se tienen que templar. Para poder dispararlas. O sea, no se disparan solo tocando. Hay que mantener el botón. Para que así. Sí, hagan el. Hagan el. ¿Qué? Hagan el. ¿Cómo se dice eso? Hagan el. El disparo, ¿no? O sea, son. Son. Flechas que hay que templar. No, no, no. Que hay que templar. Y eso es la clave. En esas flechas. Ahí es donde nace estos bichos. Ay, no. Pero yo estaba esperando a curarme. No sé si hacerlo otra vez más. Es que está muy chévere el jefe. En verdad no lo veo tan difícil. Solo si he roto esos bichos ya lo tengo. Voy a hacerle la cuarta vez. La cuarta vez. Creo que ese access, si, si, asumiendo que es la palabra en inglés de acceso, está mal escrita. No sé mucho de inglés, pero siento que está mal escrita ese access. O a menos que haya access y aces. Y yo sea el que esté equivocado y no conozca las diferencias entre esas dos palabras. Esto, pero bueno. Estoy muy contento con el juego. Está muy chévere. De verdad si es colombiano y alguien me puede confirmar, le desagradecería. Pero sí. Está muy, muy chévere. Y estoy contento de jugarlo. Me hice acordar de uno también que estaba en desarrollo. Que no sé si lo han seguido desarrollando. Que también es como todo futurista. Tiene un estilo pixelar como este. No recuerdo que tuviera jefes como este, pero era muy de exploración. Había casi mucha exploración. Había lugares secretos. Bueno, por ejemplo, el rayo del monstruo si no le hace nada a los bichos. A diferencia de otras cosas del entorno que sí recuerdo que hacen daño. Pues como el fueguito y esas. Es que yo soy muy, yo no sé, yo me siento que soy una persona muy visual, pero son muy, no sé. O sea, por estar disparándole no le presto atención a otras cosas del entorno. Como que, pues como cuando él lanza las bolitas, o cuando va a lanzar los rayos, o cuando va a lanzar tanta cosa. Ahí es, ahí es, ahí es. No, lo has toque, cuidado, es difícil, es difícil centrarse. Rápido, muérase, 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 muérase. Listo, listo. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué? ¿Qué ahora me está disparando? Esa bola. ¡No! Rápido, rápido, lo voy a matar, lo voy a lograr. Sí, muérase, 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 muérase. ¡Ah, lo logré! Se los dije que lo iba a lograr. ¿Qué? ¿Mandó un ataque final y me mató? Pero ya estaba muerto. ¿Alcanzó a mandar algo cuando se murió y me mató? No, 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 ahí sí, pero bueno. Me siento feliz de haberlo derrotado. Pues bueno, amigos, me siento muy feliz de haber derrotado al enemigo. Estoy muy contento. El juego está muy interesante. Realmente sí atrae mucho. Sí se dieron cuenta cómo yo no me cansé hasta que venciera al enemigo. Entonces es muy atractivo en ese sentido. O sea, es un run and gun. Así lo califican ellos. Pero yo le coloco algo agregado. Que sería algo así como... Como este estilo de... De jefes souls con mecánicas así que complicaditas, que reviven, que recargan vida, que tienen muchas más cositas en el entorno que lo hacen pensar a uno en que no va a ser tan fácil en verdad derrotarlo. Pero tampoco es que sean tan difíciles. En un souls uno siempre se enfrenta a un bicho y siempre la primera, segunda, tercera lo va a matar. En cambio aquí, por ejemplo, lo que fue el guardia, pues sí lo maté. Creo que la primera. Pero casi me atrapa al final. Entonces de verdad, amigos, muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y aprovechen el Steam. El Steam NesFest. Para que jueguen esta demo. Para que jueguen muchas otras más latinoamericanas también. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.